para virgo saben que una de las cosas importantes para ustedes este año son los pensamientos eso que vas a estar pensando se puede hacer realidad porque porque las profundidades de tu ser ya llegaron a conectarse directamente con el cielo entonces los pensamientos negativos si eres del signo de virgo hay que volarlos por completo para que no vayas a crear realidades oscuras me dicen las cartas que las presencias si esas presencias de seres de otros planos o incluso tus guías y maestros todo este año si eres del signo de virgo van a estar tocando las puertas y si lo que quieres es invertir la creatividad y la musa están de tus lados todo lo que hagas con las manos lo que crees el cocinar el plasmar el diseñar te van a dar muchísimo dinero y si se trata del amor ten cuidado con infidelidades si eres del signo de virgo